Señores, señores gorditos, a ustedes ¿Quién está tocando en Titanio Record para el mundo? Grupo B Grupo B ¿Cómo va a ganar la selección de tu país? Coquete como tú, queriendo dirigir Te pasa todo el día viendo la televisión Comiendo lo que sea mientras empieza el fútbol Estás preocupado por las alineaciones Mientras tu panzota reventa los pantalones Ya con los nervios siempre están las tentaciones Y le das un yegue con cigarro a tus pulmones Viejo panzón, que dice que sabe de fútbol Tanta afición, que está convirtiendo en el balón Viejo panzón, que dice que sabe de fútbol Tanta afición, que está convirtiendo en el balón Pero señor, pues hay que hacer mucho ejercicio Mucho ejercicio Mucho ejercicio Grupo G Grupo G Grupo G Eres revoltoso cuando estás en las tribunas Pero ya en la cancha casi siempre no las jodas Te oyes un experto discutiendo en las cucanas Pero estas piernitas no te dejan hacer nada Críticas casi siempre, árbitro y entrenadores Contigo en América serían los campeones Tan criticón, pero de falta de estresa No cabe duda que lo tuyo es la cerveza Viejo panzón, que dice que sabe de fútbol Tanta afición, que está convirtiendo en el balón Otra vez Viejo panzón, que dice que sabe de fútbol Tanta afición, que está convirtiendo en el balón Viejo panzón, que dice que sabe de fútbol Tanta afición, que está convirtiendo en el balón Viejo panzón, que dice que sabe de fútbol Tanta afición, que está convirtiendo en el balón Otra vez, otra vez, otra vez Mírala, mírala Eso es Y luego Y luego Y luego Y el Titanio Records De México para toda la Unión Americana y el mundo entero Está tocando el mejor grupo de cumbia que se llama Grupo K Oye, fuerte el aplauso Música Música